A la Asociación Nicogásiano, no viste, está... ha sido una de las veces antiguas de hacer la cava, pero no iba a ser el desarrollo chato que no cayó. Este... capaz que... capaz de hacer un resumen como veo de las actividades de las asociaciones que están y... Y son los tallos que estamos haciendo, que es la Universidad de la Nación, digamos... de Florida, de La Vieja, de Ingeniería... Bueno, seguimos con el tema de las castraciones de perro, que es una actividad que hacen ahora las intendencias y prestamos el local. Este año hemos venido por Vallecas, no, por Florida, hemos venido como 3 o 4 días, y llevamos más de 500 años pasados, en los 500 años. Se hablaba que viene en agosto, ahora ya. Sí, desde Florida en general estamos viniendo 2 veterinarias, entonces era más rápida la tarea, y está por venir lo de castraciones económicas para datos, datos y gatas, que son las intendencias, no cubren, con presión módico, por lo menos una vez al año logramos que vengan y más o menos, entre 50 y 80 gatos se castan. Después las veterinarias locales castran también, la de Nico Pérez y los muchachos del Ministerio también fuera del órgano y trabajo castran en particular en su casa. Así que más o menos lo vamos a controlar. Después estamos prestando el local de acá, para la intendencia. Yo diría que se está haciendo el curso de macramé. Habíamos pedido cursos cuando vino el muchacho que asumió como director, bueno, vino a presentarse y a ver qué actividades estarían faltando, qué cosas necesitaríamos, y bueno, fui como representante de la asociación y pedí algún curso para adultos mayores, porque en realidad hay algún profesor de música, hay profesor de coro, alguna otra manualidad, pero pensando ya en el adulto mayor que va a decir que está más olvidado. Y bueno, el curso, bien, somos 16, empecé viniendo porque como tenía que abrir y que fue que cerrar, y me entusiasmó y está buenísimo. ¿Un curso de qué disciplina? De macramé. De macramé. De macramé. De macramé. Hacía muchos años había venido un profesor de macramé, como 20 o 30 años. O sea que en la actualidad se trabaja con lana o piola, pero es todo a base de nudos. ¿Es tipo un bordado o algo así? No. No, no, no. Se comienza, por ejemplo, para forrar un bollón en una piolita que es la base de la guía, pero ahí se van haciendo nuditos y piolas de un metro o de dos, según la actividad que uno vaya a hacer, y luego todos trenzando diferentes tipos de nudos. No se usa ningún otro instrumento. Bueno, siempre lo ofrecemos a calcular el laboral. A cualquiera de las dos intendencias, a cualquier curso que salga, que las instalaciones sirvan, sean apropiadas, porque vemos el espacio que tenemos esto. Y bueno, el año pasado se hizo un curso de tejido. Se lo apretamos a la intendencia de la versión. Este año salió macramé, bueno, se lo apretamos a Florida. Pero siempre estamos abiertos. De los cursos, vamos a dejar de lado un poquitín de FOC, y por ejemplo, vamos a hablar con el ZUL, para los temas de lana, vamos a hablar con la UTU, que nosotros tenemos muchas llegadas, trabajamos directamente con la UTU, que es muchísimo. Hay que tener un montón de UTU también, que podríamos aprovechar eso. Nada, vamos a trabajar en eso, pero ¿qué pasa? Cada curso que abre UTU, para costarles un poco, ¿no? El costo es de unos 30 a 35 mil dólares, que es para UTU. Docentes, o gran parte del personal, auxiliares, vehículos, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, siempre lo que nos piden es que la lista valga la pena en el sentido de la actividad. Sí, porque el año pasado, de abrir el concurso, donde los muchachos se anotan, para que efectivamente el cupo se pueda abrir, pero en la realidad los impensados son 13, y se anotan 12. Y si vos sacas la cuenta, les sirve mucho más a cualquier organismo. Darte la plata de los viáticos, que se gastará 2 mil dólares, que es 35. ¿Verdad? Claro, hay que trabajar con la actividad también. O sea, un poco crear esa conciencia. A nosotros nos encanta el tema de las capacitaciones, es uno de los fuertes de la actividad de descentralización. Y estamos más que abiertos. Este es uno de los focos de Florida, es uno de los focos más grandes que tiene el departamento de Florida. Florida llegó a tener 90 establecimientos interdictados por Rucelosis, más los linderos y los franinderos. Eso se está trabajando bastante bien en ese tema, se está tratando de... El tipo de embajado, los casos, por la vacunación y eso. No solo se trata el foco, sino el teléfoco, o sea, son todos los linderos que se está haciendo controlar. Bueno, vino de la piscina. Vino de la piscina. Claro. ¿Cómo se va? Pueden salir o dos. Sí, o bueno. Traemos uno por una charla, y después otro para agarrar la pata, y otro para... Y así nos vamos a desgastar de los que tengan, que dejar la oficina al líder. Sí, espero que nos lo den. Sí. Los jefes de salida. Es más, podemos invitarlo perfectamente a la capa geológica con la oficina. Sí. Podemos agradecerle al doctor Infante y la señora que venga con la charla. Los llamados a las relaciones se hacen con un periodo de tiempo, y el día que dicen que se cerró, se cerró. Después de ahí ya no. No hay forma. Hoy por hoy todos los operativos que están en marcha, que queda la entrega de agresión para adultos, que queda una parte todavía, la entrega de agresión para adultos. Y bueno, y el plan Fardos, esos dos ya están cerrados. Ya hace tiempo que están cerrados. Y el último que se cerró fue el 19, eh. Y el comienzo de ingresión. El comienzo de ingresión. El comienzo de ingresión a nivel de Florida está cerrado y entregado todo. Tenemos una lista de espera de 40 productores por si hay una rejudicación de fondos. Si no, la plata que teníamos la ejecutamos, como se abrió en la tabla, la ejecutamos todos. Hay que corregirlo, por si te decís, porque hoy intentas amar ayer. ¿En la página de aquel quedó el de Andrés? Aquel quedó bueno. Aquel quedó bueno. Aquel quedó bueno. Hay dudos, por si te digo. En algo le asiste a Daniel cierta razón de la parte conceptual del porqué no. A ver, ellos son técnicos del ministerio, entraron por concurso y ganaron sus cargos políticos. La realidad es que cuando se asume, bien se dijo, por la compañía electoral, que íbamos a recortar el documento de Estado. Yo también estuve en esa campaña electoral. Y cada uno de los que está hoy en el gobierno detectó, por lo que es el oficialismo, ¿verdad? También hay que recordar y poner las cosas en perspectiva. En perspectiva, asumimos con una emergencia de protecuardia y ya vindo. En pocos días, un COVID que nos llevó 2.000 millones de dólares. El rubro presupuestal no había quedado. No se había contemplado presupuestalmente lo que es el masagüe. O sea, no había dinero para llevar adelante un masagüe. Era sobre el endeudamiento. Por tanto, no se llevó adelante porque se entendió que en ese momento había otras ayudas en el país. Había también algunas cuestiones que abordaron. No iba a ser el endeudamiento en el endeudamiento, sino la forma. Sí somos conscientes de que se ha generado un montón de líneas paralelas y estas son algunas de ellas para poder contemplar. Y lo otro que entendemos que es más justificado y es algo que quedó muy bueno de los masagües son los relevanientos, los datos, la información. Y en eso nos basamos para cada una de las intervenciones que llevamos adelante actualmente. Y se complementó con el plan de ración que ya habíamos realizado anteriormente con la intendencia que eran 365 toneladas. Así que entre todos los apoyos alcanzamos 67 de los 16 productores, que si bien sabemos que son 20 kilogramos, no es una gran cosa. Pero bueno, una ayuda a esta situación compleja. Consideramos que hay que ser casi uno muy importante. Como lo decíamos el tema del agua, de 3 millones de litros, dura la fecha. 246 familias asistidas. Y bueno, la mitad fueron para la vivienda y la otra mitad para la NAO. También una medida que estaba todavía vigente y de eso seguimos planteando agua. Acá para el norte también se basaban en el tema de las juntas locales. Y bueno, seguimos con el proyecto de pozos semisurgentes también. Eso está operativo, pero obviamente es una escala de productor de 50 hectáreas máximo y con única residencia de empleo. Se ajusta por dimensiones de los campos y eso. La mayoría de los casos salió para sesionales de décimo tercera, tercera y cuarta, que son obviamente donde se concentra la mayor cantidad de pequeños productores hasta acá. Seguiremos viendo cómo avanza esto, ¿no? Recién estamos empezando a limpiar, pero bueno, se han destinado bastante apoyo. Hay que tratar de hacer, intentamos hacerlo lo más justo posible dentro de la información que nosotros manejábamos y de lo que teníamos. Que si bien era poco, es un... El tema de los créditos a través de la República Social Finanza, acá fueron bastante, a nivel del departamento pasaron 500. Y hoy, eso es lo que está aún vigente. Que para los montos que tú hablabas, en un crédito de cuatro años, con un 2% de interés, vamos a pagar el primer año 80 dólares, el segundo año va a ser pagado 80 dólares de interés y el tercer año recién vamos a pagar el 40%, que son 1.600 dólares más de 80, 1.680 y también hace los cuatro años. Es decir, con una tasa baja, con un plazo largo, cuatro años, y dos, sin solamente más de interés, como el 2%, como el 2% son relativamente bajos. Gracias. Gracias.